Él nunca le dirá a nadie sobre los Fixies, papos. ¿Con quién hablas? ¿Con tu mesa? No, fui yo. Buscadores, bienvenidos. ¿Algunos ruidos raros los han despertado de un profundo sueño? Suena como si hay algo o alguien en tu casa, merodeando. Te has sentido absolutamente seguro de que hay alguien en tu cuarto, aunque estabas totalmente solo. Tom Tomas, ¿crees que hay pequeñas criaturas viviendo con nosotros? ¿Por qué el papá de Tom Tomas está de repente obsesionado con pequeñas criaturas? ¿No crees que Tom Tomas nos haya delatado? Él nunca le dirá a nadie sobre los Fixies, papos. Tú nos contactaste y decías ser amigo de unas criaturas pequeñitas. No, no lo hice. Sigue la onda. Le pedí a Katia que viniera a darte una ayudita con las matemáticas. Hola. Parece más karate que matemáticas. Son electrobrasaletes. Con ellos los Fixies podrán escabullirse por los cables de electricidad. ¡Es genial! ¡Qué preciso! ¡Sí! ¡Te estoy arrasando! Literalmente. ¿Con quién hablas? ¿Con tu mesa? No fui yo. ¿Hay alguien más aquí? ¡Fuego! Perdí la llave. Un camino abierto y me voy. Lo podemos atrapar si trabajamos como equipo. ¡Vamos por aquí! ¿Eso es lo que escondes? ¿Ese es tu secreto? ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!